Noticiero Central Inclusive como reporteros ciudadanos En muchas de las informaciones que proporcionamos Y abrirnos Las puertas de sus casas Para estar todos los días presentes Con la información resaltante de la jornada Así que gracias por acompañar a C9N En todos estos años ¿Pasó tanto tiempo, Mercedes? ¿Cómo me creció el pelo? ¿Le creció? Es la verdad No le regas Estás hecha la punción Todo se puede Mirá Mirá la Julia A Julia la vamos a excluir un poco Pero parece que yo no soy la unidad Tiene más pelo ahí ¿Es verdad? Bueno Estamos de desmestejo Y gracias por acompañarnos siempre Por vernos siempre Y por supuesto Abrirnos sus puertas A través de la televisión Vamos rápidamente a los datos del tiempo Vamos a los datos del tiempo Precioso el día de hoy Fantástico Soleado Lindo Despejado El cielo 26 grados La temperatura 34% de humedad Viento del este Suresta 9 kilómetros en la hora Para esta tarde Vamos a tener lo que resta De la jornada Una tarde muy linda Y una noche sumamente agradable La temperatura para esta noche Entre 18 y 22 grados Vamos al pronóstico extendido Porque este tiempo Hoy amanecía 13 grados Esta mañana muy muy temprano Cuando estaba saliendo el sol Hacía Hasta te podría decir Frío Frío Y así también va a estar Mañana Durante las primeras horas Del viernes Mínima de 14 Máxima de 27 grados Las jornadas durante la tarde Van a ser ya calías Acalurosas Con máximas a partir del sábado Que oscilarían los 30 Y 33 Y 32 grados Hasta el lunes La mínima también va subiendo El cielo parcialmente despejado Mínima de 19 21 grados Y 22 grados Para el fin de semana Y el arranque De la semana que viene Tabla de cotizaciones El dólar en la compra 7.280 En la venta 7.330 El euro En la compra 8.050 En la venta 8.300 El peso argentino En la compra 7 guaraníes En la venta 8 El real En la compra 1.360 En la venta 1.430 Vamos al desarrollo De la primera información Vamos a hablar De esta audiencia Que no se pudo realizar El día de hoy Hablamos de la audiencia Preliminar Para el policía Oliver Lescano Galeano Él está acusado Del crimen Del militar Líder Ríos Que estaba en ese momento Trabajando Como conductor De un servicio De plataforma La jueza Cintia Lobera Tuvo que suspender Esta diligencia Debido a que No se presentaron Todas las pruebas Y evidencias Del caso El jurado Inició el enjuiciamiento De las tres magistradas De Pedro Juan Caballero Que en su momento Absolvieron De culpa y pena A Gualdemar Pereira Rivas Lo conocen como Cachorrao Y los indican Como el Autor Moral Del asesinato Del periodista Leo Veras Recuerdan Aquel comunicador A quien los sicarios Le habían ingresado Hasta el comedor De la casa Y lo habían ejecutado Frente a sus familiares Aquella decisión Fue anulada En segunda instancia Se ordenó Un nuevo juicio Pero el acusado Ya evadió a la justicia Y obviamente Se encuentra prófugo Las juezas Ahora deberán Responder por mal desempeño Y se espera Que la corte Disponga próximamente La suspensión En sus funciones De las tres magistradas Ya comenzó Hoy el juicio Oral y público Para el policía Retirado José Carlos Morel Chamorro Él Soporta Una acusación Por el feminicidio De esta mujer Una docente María Isabel Vega Arana Este crimen Ocurrió en los primeros días Del mes de febrero Pero del año pasado 20-23 En el barrio Loma Putá De Asunción El ex agente policial Cumplía funciones De guardia privado En este colegio En donde la mujer Era directora Y quien terminó Siendo asesinada A tiros Luego de una fuerte discusión Estas imágenes Eran socializadas En ese momento El propio hijo Del acusado Había entregado A su padre En ese momento Un uniformado Él es agente De la policía Hablamos del hijo Y al llegar al lugar Al percatarse De lo ocurrido Entrega a su propio padre Quien es el autor Del disparo Mortal Que Realizó En ese lugar En febrero Del año pasado 20-23 A comienzos de esta semana Hubo una reunión Importante En Buru Villaroga El presidente De la república Recibió Al canciller Brasileño Mauro Vieira Como así también Al ministro de Minas De este país Del encuentro También participó El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano El ministro de Industria Y Comercio Después de esa reunión Se anunció Que en breve Finalmente Paraguay Y Brasil Van a dar a conocer La tarifa De la energía De Itaipú Binacional Por los próximos Tres años Y seguro Anunciaron Va a ser una tarifa Beneficiosa Para ambos países Y que después De superada Esta etapa Iban a entrar Inmediatamente A la renegociación Del anexo C Del tratado De Itaipú Y según ahora Están mencionando Esa tarifa La nueva tarifa De Itaipú Por la energía Producida Por Itaipú La vamos a conocer En aproximadamente Diez días La cámara de senadores Rechazó Por unanimidad Ayer En su sesión ordinaria El veto Del presidente De la república Santiago Peña Al proyecto De ley Antivolsoneras Este es un proyecto Que busca castigar Con mayor dureza Por cierto Este tipo De delitos Principalmente Son mujeres Las que entran En diferentes tiendas Y se llevan Productos Escondiéndolas En bolsones En el medio De la ropa Inclusive En sus partes Íntimas El documento Que modifica El artículo 172 Del código penal Propone Que la fiscalía Actúe de oficio En estos robos Superiores A 515 mil guaraníes El monto actual Para la actuación Del ministerio Público Es de más De un millón Un millón Treinta mil Para ser más Específico Prácticamente Buscan Reducir A la mitad El documento Fue remitido Ahora A la cámara De diputados Vamos rápidamente Hasta el este Del país Ahí está Elba Espinosa ¿Qué pasó? Elba Contanos Buenas tardes Buenas tardes Aníbal Un secuestro Express Se registró Aquí en el área 1 De Ciudad del Este Donde una mujer Brasileña Fue secuestrada Por parte De su Ex pareja El hombre Aparentemente La alzó En su propio Vehículo Tenemos aquí El vehículo A vista El hombre La alzó A ella En este vehículo Y bajo amenazas La lleva Vamos a saber Donde Hasta donde La lleva Y la obliga Prácticamente A hacer Una transferencia De más De 20 millones Para poder Realizar La liberación Por eso Lo llamamos Ya como Un secuestro Express Teniendo en cuenta De que hubo Una transferencia De por medio Y ya El hombre Está detenido Aquí en la comisaría Séptima Lo trajeron Hasta este Hasta este lugar Hasta esta comisaría Teniendo en cuenta De que se trata De la jurisdicción De la comisaría Séptima Está aquí El hijo De la víctima Quien está realizando La denuncia Como también Aquí los efectivos Policiales Ya realizando El procedimiento Correspondiente Referente A este Grave Hecho En principio Ellos hablaban De una De caso De violencia Familiar Pero al darse Esta transferencia Al enterarse De esta situación Ellos Pasan a ser Como un secuestro Express Aparte De la De la violencia Familiar Voy a tratar Aquí un poco De ingresar De repente Aquí estaban Hablando Ya Comisario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo Para C9N Comisario Referente A este A este Grave Hecho Que involucra Una mujer Aparentemente Secuestrada Por su Ex pareja Ella tuvo que hacer Transferencia Comisario ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenos días Mi querida Buenos días A la audiencia Buenas tardes Disculpe Ya la costumbre Bueno Es así Tenemos Un caso Gravísimo Ya que se trata Otra vez De violencia Extrafamiliar Una mujer Como usted Ya estaba mencionando Se bien Se podría caratular Y posiblemente Se ha caratulado Secuestro Porque la señora Fue obligado Por su ex pareja A subir A subirse En el auto Que tenemos acá La Hyundai Que es propiedad De la señora Y bueno Un buen rato Desaparecieron De la vivienda De la señora El hijo Se entera de eso Y comunica A esta Conciergería Nos fuimos Para interiorizarnos De lo que estaba pasando Y es así Que trabajamos Una hora y media Con la señora Y con el muchacho Porque hay que destacar Eso que estaba en línea Pero el muchacho Exigía Exigía Que nosotros Nos retiremos De ahí Para que le pueda Devolver a la señora ¿Dónde Vio todo esto? Bueno Es Hay una Como se le diría Si puedo mencionar Capitán Bar A dos casas De Capitán Bar Hacia abajo Es la Es el domicilio De la señora De ahí lo llevó A la fuerza ¿Hasta dónde la llevó? Bueno De conocemos Hasta el momento La señora está Haciendo su denuncia Lo importante Es que en ese trayecto Le obliga Le exige Que haga transferencia De dinero La señora Hace dos transferencias Uno De una De una banca Físico Y el otro De una banca Web Y bueno Como le está diciendo Usamos un poquitito La inteligencia De la que trabajamos Por el muchacho Y le dijimos Ciertas cosas Y fueron apareciendo En el lugar Y cuando entraron En la casa Entramos De ellos Y ahí le pudimos Aprender Ya está a cargo De la unidad Especializada De violencia Intrafamiliar Y ahora estamos Por comunicar También a la unidad Especializada De antisecuestro Claro Porque al haber Transferencia De por medio Ya a lo Caratul O sea Ustedes Ya mencionan De que se trata De un secuestro Y sí Claro Ella está bien Se encuentra En buenas Tiene golpe Tiene golpe Está muy choqueada Eso sí le puedo asegurar Que está muy choqueada Se trata de una brasileña Tenemos entendido Que es Ivone Franco De Oliveira Brasileña Y este sería Su expareja Sí Un muchacho 34 años Paraguayo Su nombre Su apellido Alfonso No me recuerdo Porque estamos Estamos en proceso Del procedimiento Por decirlo así Pero es Alfonso Su apellido ¿El hijo le acompaña? Le acompaña Dos hijos ¿Hay posibilidad Comisario De hablar Con ella? Ya Colegas De ustedes También intentaron Pero la señora Está muy choqueada No ¿Van a intentar Con el hijo De repente? Le está acompañando El hijo Sí habló Con un colega De ustedes Vamos a tratar Compañeros De Sí Te voy a avisar Sí Por favor Aquí entonces El comisario Nos va Para acompañarle Entonces Ahí va a ayudarnos El comisario Para poder hablar Aníbal Por lo menos Con el hijo Para que nos cuente Un poco de detalles De lo ocurrido La mujer La víctima Está también allí Pero está muy choqueada Entonces Se entiende también Esa situación O sea Ella es Llevada a la fuerza Hasta un cierto punto Y luego Es exigida Por este hombre Que haga esta transferencia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy choqueada Está tu madre Sí Ahora ya está Más tranquila Que ya está acá Con las autoridades Ahora ya pudo hablar Ya pudo soltar Un poquito más La información Que tenía guardada Y nada Ya pudo exponer Todo lo que estaba pasando Con su expareja ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno Lo que ocurre Es que Es una relación Que ya viene Con problemas anteriores ¿Verdad? Ella tuvo Una orden de alejamiento Anteriormente Y Nada No No aprendió La lección de casa ¿Verdad? Bueno ¿Él solía llegar A la casa? ¿En estos últimos días Llegaba? Exacto Él venía O sea Hace cuestión De 30 días Que ellos Ya Básicamente Terminaron Su relación Sentimental Y quedaron En que Él iba a salir De la casa Por las buenas ¿Verdad? Porque Ahí hubo Una amenaza De muerte Hubo En fin Una discusión Muy fuerte Entre ellos Y una agresión Porque fue donde Prácticamente Le devolvió A ella En casa Pero ella Bueno Dijo Bueno No voy a la policía Ni nada Pero que Que te vayas ¿Verdad? Bueno Hoy Ella estaba sola Cuando él Llega a la casa Y la obliga A subirse En el vehículo No Básicamente Fue así Yo regresé Con ella De foco Porque le traje Un viaje Que llegó recién Yo también Llegué hace poco tiempo Nada más Viaje Yo no estaba Enterado De la situación Y En el momento En que Yo me bajo El vehículo Después De ir y volver Le dejo el vehículo A ella Porque ella Tenía que hacer Unas gestiones ¿Verdad? Y ella No me aparece De él Y se sube Nomás ya El vehículo De ella Toma el auto Y le dice Que se sube Y yo le miré A ella Y le dice ¿Estaba todo bien? Y me dijo Sí, que todo bien O sea Actuó con normalidad Y después De cinco minutos Más o menos Saló una función Era nuestra Y ahí nos comenta Que Que se estuvieron Discutiendo Por Por dinero Que él estaba Exigiendo una suma De dinero a ella Que todos Escucharon Y que Él decía Que le iba a matar Que no le iba a dejar En pase Que no le daba el dinero Y nada Y ahí se fue Y ahí entendí Lo que estaba pasando ¿Verdad? Sí, ellos se fueron Como si nada El problema Estaba en Como estaban Disimulando La situación Nada más ¿Verdad? Él Al fin de cuentas Es como que Él le tenía A ella maniatada Con la cuestión De la amenaza De muerte ¿Verdad? Entonces ella Se subió Y obedeció todo ¿Qué le llegó A transferir dinero Entonces? Llegaron a transferir En el camino Porque Ella trató De usar una estrategia Tratando de mostrarle Las cuentas Que tenía menos dinero Pero al final A los golpes Le fue quitando información Y nada Hacía que ella Muestre efectivamente Las cuentas Y Llegaron a Hernandarias Eso me enteré ahora Que ¿Aquí se fueron? Se fueron hasta Hernandarias Y con la ayuda De un sobrino Ellos consiguieron Transferir el resto Del monto Que él quería ¿Verdad? ¿Cuánto pidió? Él estaba exigiendo 30 millones de guaraníes Para salir de la casa Por las buenas ¿Cuánto iba a transferirle? 23 millones Lo consiguieron transferir Una vez que ella Transfiere Le vuelven a traer O sea Él le vuelve a traer A la casa Entonces Y allí ¿Logran ustedes aprender? Yo no sé ¿Cuál era la intención De él? Pero Él quería O sea Él pretendía Ser todo tranquilo ¿Verdad? Sin ninguna presencia Policial El problema es que Ya llamaron la atención De inicio Y ahí No dudamos Un segundo En tratar Activar las autoridades ¿Verdad? Y No querían venir Porque sabían Que había La presencia policial Pero Comencimos A que vengan Para Al fin y al Logran entonces Aprender La policía Consigió hacer el trabajo De tomarle Bueno Exigió bastante Él que la policía Se retire Sí Tengo varios audios Que él pedía Que salga la policía Y me amenazaba Así con Con chantajes ¿Verdad? No solamente A tu madre Le amenazaba Sino a ti también Sí O sea Trataba de usar Era una persona Que es una persona Que es bien Agresiva Te habla luego Con un tono de voz Para tratar De intimidarte ¿Cuál es el nombre de él? Es Gustavo Alfonso Godoy Bueno Por lo menos Ahora ya está Bajo resguardo policial Ahora ya está Bajo resguardo policial Y vamos a tratar De hacer que Pague por todo Lo sucedido Muchas gracias Gracias ¿Tu nombre? Andrés Andrés Oliveira Andrés Oliveira Entonces hablando Con nosotros Aníbal El hijo El hijo De la víctima Ivonne Franco De Oliveira Una brasileña De 54 años El detenido Es Gustavo Alfonso Quien ya está Aquí detenido En la comisaría Sétima cargo De los efectivos policiales Quienes hicieron Este trabajo De traerlo hasta aquí Comisario Él ya está Ya se encuentra En el calabozo Ya comunicaron Todo esto a la fiscalía Ya van a hacer El trabajo correspondiente Ante el ministerio Sí Así es mi querida Desde el momento De la aprehensión Ya me puse En comunicación Con la fiscal En este caso Especializada De violencia Intransfamiliar Y Quien ordenó Su detención Ya Él está detenido Está acá En el calabozo Va a ser diagnosticado Y luego Remitido A la dirección De policía Muchas gracias A las órdenes El va Entonces hablando Con nosotros ya Sí Aníbal Te escucho Qué grave Este caso Le retuvo Le secuestró Le extorsionó Le pegó Le sacó 23 millones De los 30 Que estaba reclamando Quería para que Dejase la casa Los antecedentes Indican que Hace 30 días atrás Ya intentó matarla Pero yo creo que Aquí no solamente Tiene que actuar Un fiscal De unidad Ordinaria Sino también Un fiscal De unidad Especializada En secuestros Porque estamos Hablando de extorsión Por ejemplo Sí 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 Justamente Lo que decía El comisario Mariano Sosa Esto ya se va A comunicar A la unidad Especializada De violencia Familiar Como también A antisecuestro Para que ellos Hagan Participen en esto Hagan la investigación Correspondiente Porque es sumamente grave Muchos hechos Que se pueden caratular En esta situación Realmente Imagínate que encuadraba Todos sus actos En salir en buenos términos Él 34 Y ella ¿Cuántos años tenía? 54 años Tiene ella Y ya de una relación De hace unos años Y entonces Van a O sea Unos años Y él no quería salir Hace 30 días Entonces este hecho Grave ocurrido Y a partir de ahí Él tenía Una orden de alejamiento Que no respetó Entonces la señora Seguramente bajo amenazas Igual la dejaba llegar Otra vez a la casa Él le exigía Este monto de dinero Para salir a las buenas Finalmente No salió Lo que él quería Entonces tuvo que hacer esto Convengamos que Esa orden de alejamiento No sirve para nada Exacto Para nada Letra muerta Es letra muerta Bueno Elba Gracias Gracias Aníbal Vamos a seguir el caso Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar ahora Del juez de garantías Mirko Balinotti Porque él reiteró La orden de captura Internacional Con fines de extradición Contra Rodrigo Granda Más conocido como Ricardo Comandante Ricardo González Arturo Campos Gallo Pinto Y Rosendo Martínez Ex cancilleres De la FARC Él es requerido Por la justicia paraguaya En el marco Del secuestro Y homicidio De Cecilia Cubas Según la creña Que fue presentada Por el abogado De la familia Cubas Businski Andrés Casati No han perdido La esperanza De que venga A rendir cuentas Ante la justicia paraguaya Según investigaciones Este ex líder De la FARC Habría estado En territorio paraguayo Adoctrinando Y dando instrucciones De cómo se actúa Entre integrantes De una guerrilla El juicio oral y público Para la presidenta De la firma Imedic Recuerdan Patricia Ferreira Quien está siendo Juzgada por producción Y uso de documentos No auténticos Asociación criminal Y comercialización De medicamentos No autorizados Por la falsificación De facturas De la firma Europharma Que posibilitó El ingreso De medicamentos Oncológicos De dudosa procedencia En nuestro país Va a continuar A partir del próximo 26 de abril Desde las 11 de la mañana Durante la audiencia Realizada ayer miércoles Declararon dos testigos Y para la próxima semana Van a ser lo mismo Otros cuatro testigos Más propuestos Por el Ministerio Público El Tribunal de Sentencia Está integrado Por Laura Ocampo Cándida Fleitas Y Fabián Weissense Mientras que los fiscales Acusadores Son Néstor Coronel Y Luz Guerrero Vamos a hablar ahora De quien sería Uno de los líderes Más importantes Del microtráfico En Paraguay El juzgado de ejecución Aplicó la unificación De pena De 23 años De cárcel Más 8 años De medida de seguridad Para él Armando Javier Rotela Más conocido Como el rey Del microtráfico Y líder De una peligrosa Facción criminal Este era el momento En el que lo retiraban De Takumbú Soporta condenas Por posesión Y tráfico de drogas Por comercialización De estupefacientes Y posesión de armas Y posesión de armas de fuego Así entonces Armando Javier Rotela Va a tener que compurgar Esta pena principal Ubicada O unificada Digo bien En julio Del año 2038 Y después va a tener que cumplir La condena de seguridad Hasta el 2046 ¿Cuántos años tiene él? Tiene menos de 60 ¿Él? No Él no tiene ni 40 Siquiera ¿38? ¿Será tan joven? Es muy joven Empezó creo que A los 17 años En el mundo de la delincuencia Robando pequeñeces Después se metió Ratero Sí, ratero Bueno, ahora En el 2046 Va a dejar de eso 2046 Ahora el guarda de reclusión En la penitenciaría De emboscada Pabellón nuevo En aislamiento O sea, él Está solo En una celda Y comparte Apenas un minuto Una hora Digo bien Diaria De patio Pero no comparte Con otros reclusos También Hace solo Ese recorrido En una celda De máxima seguridad De hecho ¿Qué? En el 2046 Recién Una situación Completamente diferente A la que vivía En Tacumbú Era donde Él prácticamente Mandaba A ver ¿Qué año decía Que va a 2038 La principal Unificada La pena La pena Que es de 23 años Y creo que Y a eso se le suman 8 años Y Esos 8 años Medidas de seguridad No se pueden reducir No, eso tenés que Completar los 8 años Y bueno Por eso se confirma En el 2046 Estaría Recuperando Su libertad Eventualmente Eventualmente ¿No? Un vice Un culpable Por el asesinato De una joven Un adolescente De 16 años Muy conocido El caso Muy Mediatizado Por lo sangriento Que fue el hecho Y por la gente Involucrada Tanto El victimario Muy joven Y la víctima Ni qué decir Quedó demostrado Que el militar Quien prestaba servicios En el regimiento Escolta presidencial Acabó con la vida De Fiorella Sánchez Murió Tras recibir Dos disparos En el interior Del vehículo Del uniformado Esto ocurrió En agosto Del 2020 Durante la convivencia La víctima Sufrió Violencia física Por lo que Decidió cortar El vínculo Abandonar El inquilinato Donde vivían Y obviamente Esa situación Esa decisión Derivó en su muerte El hombre Burló el sistema De seguridad De las fuerzas armadas Donde prestaba servicios Y usó Un arma de fuego De la institución Para perpetrar el hecho Su arma reglamentaria Pero perteneciente Al estado paraguayo Tras lo cual Quiso quitarse la vida Disparándose En la cabeza Sin embargo Pudo sobrevivir Y hoy Debe compurgar 30 años De prisión Vamos a hablar De esta prisión Para estos detenidos Por droga Porque el juzgado Penal de garantías A cargo de Álvaro Rojas Dispuso la prisión Preventiva De Ronald Javier Rojas 30 años Edgar López Godoy 31 años Ambos son paraguayos Y también el brasileño Caique Santos Sousa De 30 años Ellos Los tres Se abstuvieron De declarar Los mismos Fueron detenidos Con más de 26 kilos De cocaína Esta es una intervención Que se realizó En una residencia Ubicada en la fracción Santa Teresa De Pedro Juan Caballero Este operativo Estuvo encabezado Por agentes De la CENAT Ellos están procesados Por tenencia Y comercialización De cocaína Y tienen una expectativa De pena De entre 5 y 15 años De privación De libertad Según los datos Que se manejan Los tres Estaban En plena negociación De esta mercadería De esta carga Durante ese allanamiento También encontraron Una pequeña porción De marihuana Y una escopeta Calibre 12 Y varios cartuchos Y varios cartuchos De distintos calibres Vamos a hablar Del diputado colorado Del sector de honor colorado Yamiles Gai Ustedes recuerdan Había tratado De Acane Y Taujo Así Literal A los estudiantes Universitarios Que estaban Movilizados Hasta hoy en día Que reclamaban Por ejemplo Que el arancel Tercero No se garantice No se blinde Vía un decreto Reglamentario Sino que sea Por una ley Y que al mismo tiempo Se disponga De nuevas leyes Que garanticen También el fondeo El financiamiento De otros programas Sociales Su hija Mahida Es Gaif Gaif 24 años Funcionaria Del Ministerio De Relaciones Exteriores ¿Dónde? En la Majada Paraguaya En Gran Bretaña ¿Cuánto gana? 21.861.000 guaraníes Mensuales Según la planilla De pagos Del Ministerio De Economía Y Finanzas Ella tiene Título Universitario No Es bachiller Incluso Rebotó En el examen De ingreso A la Facultad De Ingeniería De la UNA De 100 puntos Hizo 12 nomás Bueno Y Esta joven Se suma ahora A la lista De jóvenes Denominados Nepo Babies Que ocupan Cargos en la función Pública Sin ningún tipo De méritos Más que ser Hija de O hijo de Y vamos a mostrarle Un decreto Del año pasado ¿Qué fecha Tienen? Resolución 815 De la Cancillería Nacional Septiembre del 2023 Vamos a la parte Resolutiva Autorizar a la Dirección De Pasaportes Y Servicios Consulares Para que proceda La expedición De dos pasaportes Diplomáticos Por el plazo De 5 años A favor de Amira Sara Esgay Gait Imagida Esgay Gait Hijas del Diputado Nacional Yamil Esgay Mancier Embajador Rubén Ramírez Can Ministro Es el que firma Esta resolución En su condición De canciller Nacional Me explican Que Los hijos De diputados Pueden acceder Pueden acceder A pasaportes Diplomáticos Pueden acceder A pasaportes Diplomáticos Sus hijas Tienen pasaporte Diplomático Y Amira Esgay No puede Entrar a los Estados Unidos Sus hijas Incluso fueron A su hija Le retiraron Las visas Ella estaba estudiando En Estados Unidos Le retiraron La visa Ahora que irónico ¿Verdad? Como muchos gozan De Privilegios En este momento Si vos Te vas A identificación Y querés sacar Tu pasaporte No hay No hay el librito ¿Sabes? La libreta Nos está emitiendo Pasaporte en este momento Porque no se tiene El documento En el cual se Se consignan los datos Exactamente Pero bueno Pero digo que Que alegre es la ley ¿Verdad? ¿Por qué Tendría que Darsele pasaporte Diplomático? Porque el pasaporte Diplomático Tiene muchos beneficios Muchas ventajas Y por eso Por eso ¿Por qué se le tiene Que dar Al hijo de De algún parlamentario? ¿Por qué? Si de todas maneras Cuando viaja con su padre Ya obtiene los beneficios En el sentido que Ella no va a estar Haciendo la fila de migración Y el papá pasa por la parte Rápida ¿Verdad? O sea Pasan juntos ¿Cuántos privilegios? Sí Ya pasó tanto tiempo Siete meses Para ser exactos De aquel día trágico Doloroso Para toda la familia Brites Katia La menor de dos hermanos Era arrollada Adrede Una y otra vez Por un descontrolado Exnovio Que jamás Aceptó El final De la relación La familia No encuentra paz Consuelo Y sobre todo Por la justicia Que no se mueve Que no hace nada Y que tiene prácticamente El caso paralizado Hace más De medio año Están suspendiendo Las audiencias Que son para elevar La causa A juicio oral y público Sí Se está suspendiendo La primera fecha Fue el 8 de abril En que se suspendió Porque no se le pudo Trasladar al acusado Desde la penitenciaría Hasta el juzgado De Lambaré En donde se realiza todo Haciendo pasar Para el 16 De forma telemática Algo que nos sorprende Porque ya no estamos En pandemia Ya no hay coronavirus Nada ¿Verdad? Entonces se hizo pasar De forma telemática Que nuevamente Se presentaron Problemas otra vez Que la gente No se conectaba No estaba viendo respuesta Para mi abogada La abogada Liliana Boxia No había respuesta Entonces ella empezó a llamar Empezó a llamar Y ahí le dicen Que si es que ella No se presentaba De forma presencial Los documentos Iban a quedar anulados Las querellas que nosotros Estamos presentando Ahora como Ha decido Claro Entonces Ella hizo todo lo posible Para llegar hasta el juzgado Para firmar esos documentos Y ahí otra vez Nos encontramos Con muchas cosas Que no son relevantes Al caso Ahora como uno De los documentos En donde Sinceramente Está todo mal hecho Un colectivo De la línea 36 Perdió los frenos Y tras la maniobra De un conductor Del conductor del bus Checó contra la muralla De una vivienda Esto ocurría En el barrio Sajona Aquí de Asunción En horas de la mañana Afortunadamente No hubo gente Lesionada Pero por supuesto Causó mucho susto ¿Qué hay en el colectivo Laña del dero? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Se ha bajado Y me creyó Y freno Pero acelera Y pasó Ya ahora aquí Camiones Está motos No, no, no No, no No hay allí Suerte la Aquí te muro O peh a O llocó O llocó O llocó ¿Qué hay allí? Yo me mi mamá O qué hay allí O llocó No, no O cape O cape Hay allí O llocó Disparamos O llocó O llocó De familia O llocó O llocó Tuve Se familia O llocó O llocó Niétame Suerte la Y qué hay allí O llocó O llocó O llocó ¿El problema Mecánico? ¿Por dónde estaba transitando? Por su itinerario, por Río de la Plata Y justamente me salió ahí un camión de gran porte Y cuando ya chocé agarré y debí y encontré la bajada y ya no pude matar Ya no pudiste Exactamente Cuando apreté el freno escuché problemas de aire ya fue ¿Cuántas cuadras más o menos ya sin freno? A ver, no, y ahí justamente cuando me salió ese camión apreté y ahí escuché el aire que perdió ya Uy, ya venía sin pasajeros Sí, ya terminó sin pasajeros, el último se bajó enfrente del hospital militar Estaba por ahorita tu parada ya Sí, exactamente Como le dije ahí en investigaciones me pueden sacar la sangre y nunca van a encontrar Yo no tomo ni no fumo Nadie no va a creer todavía eso ¿Hace cuántos años ya siendo chofer? Tiempo, es la primera vez que me pasa eso, hace tiempo ya ¿Un colectivo ya también que tiene ya sus años? No, no, y si puede ser por el tema de la cárcel ya fue un modelo nuevo este de toalla 2014 Muchísima preocupación entre los vendedores, los trabajadores que están apostados afuera en la vereda o en las inmediaciones del hospital de clínicas Ellos recibieron hace muy poco tiempo una notificación de despeje de la zona No saben si la intención es reubicarlos o definitivamente que ya no puedan trabajar en el lugar Los trabajadores se niegan a abandonar este lugar a ser desalojados porque alegan trabajar como única opción en estos diferentes puestos y así llevar el plato de comida a la mesa todos los días No tenemos una comunicación con la dirección de allá de la Comisión de Emplea y la dirección de acá de las clínicas para dar un acuerdo, para que nos den un lugar y como decir, si hay que pagar algún cano, algo para que nos den un puesto acá fijo, ¿verdad? para poder trabajar como ellos quieren, ¿verdad? como tal de venir acá a la mañana hasta la noche, ¿verdad? y trabajar, muy bien y eso queremos nosotros, pero no tenemos nada con ellos ni con esta gente, ¿verdad? Lo único que ellos quieren es sacarnos de acá a toda costa ahora ellos van a venir y hablar con ellos también que se acerquen allá de la... que vengan también para hablar para ver uno de las tres partes porque si no, no todos nomás que nosotros estamos acá y ellos nos aparecen nos vienen a sacar como... siempre la misma pelea lo único que yo quiero pedir es que se nos dé a nosotros lo que sí estuvimos respetando las reglas porque nosotros sí respetamos las reglas y es injusto que por culpa de dos o tres que se quedaron 24 horas que no se podían quedar 24 horas trabajar todo desde la mañanita, desde la madrugada estamos hasta mediodía a la una, a las dos y cuando vendamos todo saquemos nuestras cosas y nos vayemos, ¿verdad? y así sucesivamente pero no, la gente quiere más cuando tiene más, más hacen competencias entre tres compañeras y eso fue injusto para lo que nosotros realmente respetamos las reglas y ojalá que también como nosotros lo que estuvimos respetando las reglas que se nos respete también a nosotros es injusto salir por culpa de los demás, ¿verdad? en el colegio de la ciudad de Itagua básicamente en la compañía Potrero Huazú los padres y alumnos tomaron la institución y ¿a qué se debe esto? los estudiantes del bachiller técnico en informática no están pudiendo dar clases en algunas materias desde el inicio del año en el activo ¿saben por qué? debido a la falta de profesores mis hermanos que hermanos queridos la juventud ojalá no son un dispositivo ojalá pero mira Light energy la juventud idad militar el colegio el transferel ojalá un instante COLAI CUADEN NO CUERA, CERCA DE TRES MESES, IMO CHILAPE, NANDIVERA, NA APE ESSU CAMICHU BE CUERA, NANDIVERA, AMBA EL OJAPO LA. NANDIVERA LAI CUADEN NO CUERA, LAI POI LA DOCENTER. LAI POI LA DOCENTER, SOLUCION LOI CUETENES, HERMANO, SOLUCION LOI CUETENES, PÉ A LA PRINCIPAL TOTU DIALLA ORE FAMILIA, ANI ORE TABU A NI TABU AORES ATI, SEXA, CUADENGO MÁS PAJATO SOLUCION, Es un problema que se lleva abordando ya desde hace tiempo. Por ejemplo, en el primer año nosotros vinimos abordando también este problema, cuando no hubo docente y supuestamente porque no había directora. Hoy hay directora, pero no tenemos docente. Vinieron los de la gobernación con promesas de que todo se iba a mejorar, inclusive la infraestructura, y hasta ahora no hay nada. Y la gobernación dice que depende del mes. Se tiran entre ellos las pelotas. Y ese es el problema, eso es lo que nosotros estamos queriendo saber, qué es lo que está pasando, porque hay una versión y hay otra versión. Y no tienen nosotros los alumnos en el medio queriendo agarrar la pelota porque no sabemos hacia dónde vamos a irnos escuchando las dos versiones. Nosotros lo único que queremos es una solución. La otra vez hubo una reunión donde no todos los padres asistieron, donde hubo un representante de la gobernación que vino y que dijo que a ellos no les pertenece la parte de lo que es los rubros, los profesores, ellos están en la parte de la infraestructura del colegio. Y por fuera el colegio se ve que tiene una muy buena infraestructura, pero si te vas a pasar adentro vas a ver que faltan ventanas, no hay ventiladores, no hay luz. Falta ponerle que... no, a nosotros nos faltan menos profesores ya, porque una profesora vino y se hizo cargo de algunas materias. Todos los cursos del problema de faltados. Todos los cursos y los del segundo año son los que están peores porque son los que menos profesores tienen. Nosotros por lo menos tenemos algunas materias y intentamos llevar con eso. Pero falta. Un mes nada más, este local que vamos a ver fue inaugurado una semana en realidad. Yo ya me excedí en el tiempo. ¿Nuevito de paquete? No, nuevito de paquete. Y esa de esa famosa cadena de... De minimercados. De minimercados. De minimercados que tiene que convenir. Ahora 24-7. Sí, exactamente. Bueno. Delincuentes, obviamente se hicieron pasar por clientes, recorrieron todo el local. Y... Pero son cuatro anillos. Sí, son varios. Y normalmente en horas de la noche, de la madrugada, un solo funcionario o una sola funcionaria. A merced de delincuentes. Cinco de la mañana, con casi 20 minutos, una chica en caja. Miren, quiero que están mirando. Lo van a robar. No, está eligiendo el whisky que quiere llevar. Agarró uno del monje, ¿verdad? Dos, lo agarró. Esto quiere tomar cerveza. Ah, están cediendo los monjes. Y de paso, le echan una miradita a ver si hay algún otro funcionario. Fíjate, ahí está la señorita Solía. Sola, sola a las 5 de la mañana. No, ahí está el... Hay un muchacho. Entre dos está un muchacho con canguro negro, de color negro. Olvídate que hay un guardia de seguridad. No, para nada, para nada. Para nada. Y por supuesto, no contentos con robar todo lo que podían, terminaron golpeando a la cajera. Fíjense en ese... Ahí viene. Le dan una trompada. Lo que conoce... Diríamos en términos coloquiales, a la altura de la oreja. El rostro y la oreja. Y llevan el paso. Y ahí llegan clientes. Pero ¿y qué van a hacer? Mira cómo le dejan salir nomás a los muchachos. ¿Y qué van a hacer? El otro muchacho, con muchísima caballerosidad, se para prácticamente enfrente a la joven, la protege, ¿verdad? Y bueno, después es obligado nuevamente a volver al interior. Uno ya se fue. Ya llevó su PAC y ya se fue. ¿Qué le dirá, verdad? No sé si le obliga a estar transfiriéndole saldo, no sé. Lo más probable es que le obligue a transferir saldo. ¿Saldo o alguna transferencia? A hacer una transferencia, inclusive bancaria. Transferencia de dinero, sí. Pero la verdad es que no tenés otra opción. No vas a estar corriendo, ni gritando. Y los clientes que llegaron ya se percataron de lo que pasaba porque no entraron. No entraron. No. No entraron. Y siguen llevando cosas. ¿Ven? Estos son jóvenes que acceden al primer empleo, ¿verdad? Sí. Y se exponen a este tipo de situaciones. Sí. Así como están las cosas, llegaremos a Mercedes. Y ojalá esté equivocado a que desde cierto horario ya no tengamos estaciones de servicios abiertos. De hecho que algunos ya no abren. No. Este tipo de locales tampoco. Y si abren, van a tener guardia de seguridad. Las farmacias, por ejemplo, por la ventanita, los mayores te atienden. Con la ventanita que otra vez está enrejada. Enrejada, sí. Pero increíble. De las nueve de la noche las farmacias están cerradas. El tipo de relación que tienen con... Ahí entra el cliente, ¿eh? Como sin nada, ¿ves? Ahí está otro cliente esperando que le cobren. Ahí salen. Hasta que terminan saliendo todos. Allí está el del pack que le estaba esperando afuera, ¿verdad? Es prácticamente un robo que se basa en la extorsión, ¿verdad? En la amenaza. Porque el vendedor o el cajero o el repositor termina conversando, entregando, manteniendo la calma. Para que no pasa a mayores. Ya se viene uno de los interescolares más importantes del año. Porque se lanzó oficialmente el intercolegial deportivo San José, Bueno Bank, Coca-Cola 2024. Este está previsto realizarse en los primeros dos fines de semana del mes de mayo. Y anunciaron que en el mes de la patria y de la madre tendrá un significado muy especial. Ya que el colegio San José cumple 120 años. Más de 35 colegios van a participar de esta tradicional competencia deportiva que se realizará en el León Condú. Esto era lo que se realizaba esta mañana, el lanzamiento oficial, con la presencia de niños tanto de primaria como de secundaria. Con un evento súper interesante y que motiva la participación deportiva de los jóvenes. Ya tradicional. Sí, 120 años cumple el San José. Y ahí está Tírica, repartiendo globos. En pocos días, nuestros sentimientos por preparar el intercolegial se encontrarán encontrando otras emociones patrias por el mes de mayo que nos confocan. Y más aún, relacionadas con el día de la madre, todos estos sentimientos harán inolvidable este intercolegial San José 2024 a nosotros y a nuestros amigos invitados. Para finalizar, quiero agradecer a las autoridades del colegio, al profesor Dernic Cornet, coordinador general deportivo, a las oficiantes y presentadoras, a nuestros padres y madres, que sin ellos no sería capaz de este evento. Este año, nuestro intercolegial es especial. Es especial porque el colegio está cumpliendo en 2024 su cumpleaños número 120. Y eso le da a todas nuestras actividades, incluyendo al intercolegial, un significado diferente, emocionante y muy especial. El colegio San José, bien, puede ser considerado como una de las instituciones educativas más importantes en la historia del Paraguay. De sus aulas han salido valiosos hombres y mujeres líderes de la sociedad. Además, no podemos olvidar que las aulas de este colegio fueron utilizadas como hospital en la Guerra del Chapo. Muy importante mencionar también es que este colegio, una hermosa, popular y poderosa canción fue legada a todo el país. Me refiriendo al himno de la raza, o patriarquía como la conocemos popularmente, cuya letra fue escrita por el padre Marcelino Nutz como homenaje del colegio de San José a los paraguayos y a su historia. También, como último, es importante recordar que del colegio San José han salido importantes y exitosos atletas y deportistas. La tradición de la exigente formación deportiva en el colegio se inició con el recordado padre León Condu, formador espiritual, entrenador de básquetbol y, sobre todo, un maestro formador de sanjoseanos. Quiero comentarles que motivados por el espíritu sanjoseano y de tarramita, queremos informarles que vamos a iniciar con el intercolegio al más grande del país. Como ya es una tradición del padre Colegio San José, este año vamos a contar con más de 30 colegios confirmados, más de 300 equipos, 8 disciplinas deportivas femeninas, entre ellas son fútbol de campo, fútbol de salón, básquet, volei, handball, entre otros. Están previstos también más de mil partidos y también se va a realizar una competencia de atletismo. Nuestro intercolegio se va a realizar durante el viernes 3, el sábado 4 y el domingo 5 de mayo. Y el segundo fin de semana va a ser el 10, el sábado 11 y el domingo 12 de mayo. El viernes se iniciará a las 16 horas hasta las 22 horas y los sábados y domingos se van a iniciar desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Es momento de brindar por estos años que fueron realmente fantásticos al lado de una audiencia que siempre nos respondió, que siempre participó y que siempre nos llegan mensajitos tan lindos, tan cariñosos por estar en el corazón de los paraguayos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en estos 7 años. Y gracias por convertirnos en tan poco tiempo en el canal de noticias de aire más visto del país. Salud. Salud para todos. Chin, chin. Chin, chin.